A algo que podría justificar mi presencia aquí ahora y que después, no sé si ahora, y que tiene que ver con mis inicios como lectora, que tiene que ver con que cuando empecé a leer pasé casi que bastante rápido de la pequeña yurú y de las historietas a las novelas policiales, en particular a la colección del séptimo sello que estaba en casa de mis padres, estaba en el hogar infantil, en el hogar de mi infancia, había un estante para las novelas del séptimo sello, para la colección que inicia en Borges y hoy en el año 45, con el MC, y esas novelas policiales las devoraba y me resultaban apasionantes desde la etapa, desde la geometría, que con unos colores, unos contrastes extraordinarios, enmarcaban figuras que representaban, aunque a veces no con mucho realismo, pero que eran representaciones bastante figurativas, esa geometría que prometía cierto orden, que en esa cosa un poco informe de la figuración estaba como encajada, no encuadrada por esos márgenes de colores extraordinarios, que eran como una promesa ahí de orden, ¿no? Y sin duda alguno leer las novelas policiales del séptimo círculo satisfacían las necesidades que los niños pueden tener de un mundo ordenado, de un mundo en que los enigmas se revelan, un mundo en que el misterio queda domado, de cierta forma, queda reducido a través del razonamiento y de la observación, en el que los malos suelen recibir castigo, y los buenos, bueno, quedan con la satisfacción de haber cumplido. Entonces, esas novelas policiales, me parece que fue con los años, pasé a leer otro tipo de novelas policiales, en los que ya se desordenaba un poco el panorama, porque los malos eran los que antes eran los buenos, porque el delito quedaba muchas veces en manos de quienes tenían por prohibición resolverlo, combatirlo, más particularmente las figuras de representantes del Estado, de policías, detectives, detectives de las fuerzas policiales, que resultaban ser los principales delincuentes, muchas veces opóntices de los llamados delincuentes. Entonces, ahí, naturalmente, me estoy refiriendo a la novela negra y a su preocupación por, no solo mostrar cómo el orden termina imponiéndose, sino también mostrar cómo el orden y el desorden no son solo problemas intelectuales, exclusivamente problemas racionales, como, en cierta forma, habían aspirado a que lo fueran, por Gesibioi, cuando ponen como emblema, como logo de la colección del séptimo círculo, ponen el caballo de ajedrez, como emblema de un juego esencialmente intelectual, racional, de pensamiento. Bueno, ellos conciben el policial de esa manera, como un juego racional, de pensamiento, de deducciones, de reflexión, y, bueno, sabemos su oposición, conocemos la oposición que hacen a la novela negra, y ese desorden que instaura la novela negra, no solo porque los personajes ya no se sabe quién es quién, quién es el bueno, quién es el malo, sino porque el propio ambiente queda, este, queda, queda brumoso, ¿no? Y queda, esos aspectos, no, ya es, el crimen no es en la habitación, sino que es en la ciudad, por su bruma, sus oscuridades, y sus, los, sí, sus zonas de difícil acceso. Un poco, no, si uno se guiara por esas dos grandes tendencias de la novela policial, el enigma, llamado el enigma a la inglesa, en que se trata de razonar y de restaurar el orden alterado por un crimen, ¿no?, y hacer que nuevamente la razón se imponga, y la novela policial, a la novela policial negra, ¿no?, con contenidos sociales, me parece que si uno se guía por esas dos, este, esa distinción, que es un poco forzada, porque nosotros sabemos también que el séptimo círculo también publicó a los autores de la novela negra, los ajonas americanos, sobre todo, pero igual, si admitimos eso, esa distinción como válida, me parece que es interesante leer...